Hola, ¿qué tal amigos? Soy Freddy, de la voz de Frederica Producciones. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ya yo terminé mi curso After Effects básico, ya estoy terminando el avanzado, o bueno, no hice los cursos, pero tengo algún conocimiento sobre After. ¿Ahora qué se viene? Bueno, estaremos subiendo cada semana tutoriales sobre todos los efectos de After Effects para que ustedes aprovecho al 100% a este programa. Serán tutoriales cortos, muy dinámicos como siempre, y bueno, aprovecho para agradecerle a cada uno de ustedes por la acogida y comentarios sobre nuestros cursos. Entonces ya saben, conéctense a todas nuestras plataformas, tanto en YouTube como en todas las plataformas sociales, y en Frederica.com, para que esté atento a estos nuevos tutoriales que se vienen sobre After Effects. Les envío un abrazo gigante, cuídense mucho, y nos vemos entonces. Hasta entonces.